Hola, hoy en Retrologando vamos a recorrer la obra de un autor muy importante y que se ha dedicado al teatro toda su vida en multitud de facetas como iremos viendo. Me refiero a Jesús Campos. Jesús Campos García nace en Jaén en 1938. Desde los 70 empieza a verse estimulado por el teatro. Él crea grupos independientes, él monta con grupos distintos que va aglutinando porque él es un autor que no solo se limita a escribir los textos, que ya es bastante, solo se limita a una forma de hablar, claro, sino que él acoge todo lo que es el fenómeno teatral y lo lleva a cabo él. Él es director de sus propias obras, es escenógrafo de sus propias obras. Él, de hecho, tiene mucho gusto y sabe mucho de lo que es la escenografía, lo que es la imagen plástica de un espectáculo. Él también ha montado carpas de exposiciones y cosas de este tipo y, bueno, tiene mucho lo que es la concepción visual. También llega a componer música en algún caso, ya mencionaremos algunos, incluso a interpretar, pero a interpretar bien, porque yo es que lo he visto. Aquí vino con una de sus excelentes amigas y actriz que ha colaborado mucho con él, Maite Brick, maravillosa, una actriz espléndida donde las haya, y vinieron haciéndose en dos monólogos, uno lo hacía a ella y otro lo hacía a él. Y él estuvo a la altura de Maite Brick, que era uno con unos teléfonos que iba hablando, que también lo mencionaremos ahora. En fin, en el mundo del teatro, aparte de su autoría, de su obra propia, ha desarrollado diversas labores, distintas facetas, siempre relacionadas con la arte escénica, entre las que destacan, en mi opinión, dos. Él en los 80 estuvo llevando, hasta los 90, el Círculo Bellas Artes en la parte de dramáticos. Él, pues, programaba allí conferencias, tenía tres salas donde hacían, por supuesto, teatro, teatro grande, otra zona más pequeña, e iba programando autores contemporáneos siempre. Y después, fundamental, desde 1998, su presidencia, la Asociación de Autores de Teatro. Yo estuve en la etapa anterior, en la Junta Directiva, sé perfectamente cómo funcionaba la Asociación de Autores de Teatro, sé los medios que contaba la Asociación de Autores de Teatro, las muchas limitaciones que había para la Asociación de Autores de Teatro. Y llego Jesús Campos, y lo cambió. Fue una... varias legislaturas estuvo, hasta que se ha retirado cuando era querido, y de hecho, se ha retirado y ha sido como presidente, digamos, normal, y ha sido nombrado presidente honorífico, porque es que eso lo ha merecido, eso es la ganada pulso. Él lo ha cambiado todo, ha sido, quizás, excesivamente presidencialista, para algunos, en mi opinión, no. Sí que era la figura, la cabeza visible de la Asociación era él, pero es que él ha conseguido unos presupuestos que multiplican por 20 o por 30 lo que había, una difusión absoluta, publicaciones, ahora veremos algunas, y otras que hemos sacado por aquí, por ejemplo, la colección de teatro selecto o teatro completo, estos tomos gruesos, negros, eso fue idea y gestión de Jesús Campos. Los maratones de monólogos, etcétera, etcétera, las ferias del libro teatral, todo esto ha sido una persona con grandes ideas, siempre muchas ideas, siempre está bulliendo en su cabeza una cosa y otra y otra, y lo llevó a cabo él, con los resultados magníficos conocidos por todos. Bien, en cuanto a su obra, ¿qué vamos a ver? Su obra es una obra compleja, yo no sé, él normalmente se ha tendido a incluirlo en el grupo del llamado Nuevo Teatro Español de los 70, y como todos los autores incluidos en ese grupo, dice que no, que todos los que están en ese grupo se excluyen, porque realmente, aparte de algunas inquietudes de tipo temático, porque estaban preocupados por la situación que había con la dictadura, que ya estaban dando sus coletazos últimos y tal y cual, y estético, querían distanciarse un tanto del realismo y de lo que se estaba haciendo, y por supuesto, de la comedia intrascendente, quitando estos dos puntos en común, con lo cual en ese grupo se podía englobar casi a todo el mundo, pocas cosas los aunan. Pero bueno, él está asociado, no sé por qué, en esto, sí que es un autor experimental, es un autor que conoce mucho el teatro, se nota perfectamente en cualquiera de sus textos, sus textos son muy teatrales, no son solamente literarios, sino que también estamos viendo muy bien, muy clara cómo la tiene él, porque es que el concepto del teatro no es solo escribir el texto, como ya he dicho, sino la dirección y la escenografía también, entonces, en cierta medida, nos está proponiendo desde el principio todo esto, desde que él inició sus pasos en el teatro ya. Entonces, es un autor donde, por ejemplo, pues siempre hay un subyace, un análisis o una crítica social del momento, puede ser política, puede ser cultural, con mucha frecuencia, es un autor que recurre, no a un humor, no permanente, pero con mucha frecuencia, a un humor no blanco, tampoco es un humor negro, porque no solamente es mordaz con la muerte y tal, sino que es un humor, digamos, negativo, puntiagudo, que hiere, es un humor, pero sin duda es un humor, es un humor lo cual no disfraza que lo que nos está transmitiendo del escenario sean auténticas tragedias. Ya digo que se le, yo creo que un poco por seguir la corriente habitual se le ha incluido en el grupo de Nuevo Teatro, pero él no se considera miembro de tal, y creo que con razón, y además en su teatro, tanto en su obra teatral particular, como en su trato hacia ello, ha demostrado un conocimiento, un interés y un respeto hacia los autores que son distintos, en este caso, por ejemplo, los realistas, pues que tira por tierra esa imagen de oposición, realismo, no realismo, evidentemente, hay obras más realistas y menos realistas dentro de su propia producción, pero no hay una confrontación al contrario, pues a gente como Rodríguez Méndez, como Carlos Muñiz, como el propio Lauro, pues son gente con las que ha tenido una relación muy fluida, muy buena, y que incluso se ha visto aparte en publicaciones como las que mostramos. Yo debo decir que no tengo toda la obra de Jesús Campos, lo lamento, pero es así, yo sé que tengo casi todo, y de algunas, varias veces, pero sé que hay por lo menos algunas que me faltan, porque es que yo la he visto y no la tengo. Pero bueno, vamos a repasar lo que es la obra de él. Su teatro se inicia con matrimonio de un autor teatral con la Junta de Censura. Esta es una edición posterior, esta es una edición reciente, esta es una edición del año, vamos a ver, del 1997, esta obra viene a ser de 1974, donde, pues lógicamente, un autor teatral con la Censura. Estamos viendo el trato, desde el título, estamos viendo un tratamiento, si no jocoso, si cuando menos sarcástico, el matrimonio, autor teatral, censura, que son lo más opuesto que puede haber, y el tema de la obra, que es la censura, justamente, es la creatividad, en este caso en concreto, sobre, centrado en la figura de un autor de teatro. Esta obra, ya digo, fue del año 1974, y fue la que le dio a conocer. La segunda, que está incluida en este tomo, cuatro autores críticos de José Monleón, que en su momento ya comentamos a propósito del propio Monleón, aquí viene, vamos a ver, si encontramos la... ¿Dónde está el título, hombre? Autografía de las entrevistas... Siempre me pasa igual, ¿eh? Y mira que lo está, mira, aquí. Nacimiento, pasión y muerte de... Punto suspensivo, por ejemplo, tú. Esta es una obra, bueno, es un texto de investigación experimental, donde aquí vemos algunas fotografías de montaje, y, al final, aparece... Verás... Aparece... Lento y fúnebre, funeral. Una canción que va... en la obra. Muy interesante este libro, es muy curioso, además, ver aquí los dibujos, los manuscritos, los mecanoscritos, tal y igual. La siguiente obra, estamos hablando de los 70, de 1974, 75, una cosa así, porque es que las fechas concretas, pues tampoco son fáciles, él la sabrá, y los investigadores que se han dedicado específicamente a él, pues también, como por ejemplo Ángel Belenguer, recuerdo, era muy amigo suyo, pero en un nicho amueblado, de 1975, más o menos, esta es otra edición, igual que la que hemos enseñado antes, del autor de la Junta de Censura, es del mismo año, en la misma editorial, de la Biblioteca Antonio Machado, me imagino que la etapa que dirigía Rosana Torres, esta es un nicho amueblado, es una obra, también es clave de cierto humor, sobre el machismo, sobre la condición de la mujer, en la casa, el nicho amueblado en la casa, donde se vive en muerte, y donde la mujer, pues eso, como un objeto más, ella tiene que limpiar, que cocinar, que lavar, y poco más, y entonces, la trascendencia de ella, dentro del mismo hogar, pues es un poco, cosa que no era ningún disparate, hoy sí puede entenderse, como algo, bueno, bueno, esto no puede ser, es que era así, es que era así, entonces, en 1974, gana el Lope de Vega, con 7000 gallinas y un camello, esto es una obra muy, 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 muy especial, yo me imagino que para él, claro, es una cosa, porque es que esto, sucedieron varias cosas, en 1974, ya digo, fue el premio Lope de Vega, del Ayuntamiento de Madrid, se iba a estrenar en el Teatro Español, y el Teatro Español ardió, justo cuando se iba a estrenar esta obra, entonces, hubo que posponerlo, claro, lógicamente, había que reconstruir el teatro, y se hizo en el María Guerrero, como seis años después, en 1980, una cosa por el estilo, esta obra, a mí me parece muy interesante, en el sentido de que se anticipa, a lo que sería después, esta edición de la avispa, de las 7000 gallinas y el camello, porque es que, claro, es que es una obra del año 74, aquí lo que estamos asistiendo, es a la necesidad del cambio, que debe haber en la transición, es decir, ya se veía, que era el último tiempo del dictador, de Franco, y qué necesidad, qué cambios tenía que haber, entonces, la esperanza es que había en esos cambios, las ideas que se pensaban, que iban a poderse producir, de lo cual después sabemos, que la inmensa mayoría, se quedaron en agua de borraja, se quedaron en buenos pensamientos, en buenas intenciones, pero ya estaba él apuntando aquí esto, y esto me parece muy interesante, aquí había las gallinas, había gallinas de verdad, o sea, allí en el patio butaca, en los sitios, había gallinas por todos lados, poco después, ya en la transición, escribe, publica, y estrena, aunque después se repondrá, en mejores condiciones, es mentira, es mentira, aquí tenemos una edición, de primer acto, teatro de oposición, junto a Crucifernario, de la culpable indecisión, de Alberto Miralles, que también lo comentamos, en su momento, aquí tenemos, la edición, que publicó, en los años, 90, finales de los 90, quizá, 95, la Universidad de Alcalá de Henares, con la revista Teatro, venía, con la revista, venía el número de la revista, y un libro, acompañando, como vimos, por ejemplo, el de Luis Candela de la Urolmo, pues el número 2, venía, es mentira, y aquí es muy interesante, que se ve una imagen, una fotografía, de lo que es, la, pues el desarrollo de la obra, porque es que esto es una metáfora, esto es una obra que se escribió, pues cuando los últimos fusilamientos del franquismo, entonces, una obra que reflexiona, por un lado, sobre la pena de muerte, sobre el derecho del Estado, de cargarse a alguien, de matar a alguien, de quitarle la vida, y a la vez, de las luchas entre hermanos, de las peleas entre hermanos normales, aplicado, lógicamente, y extendido, a la guerra civil, o sea, desde la postura, desde la perspectiva, desde el año 79, cuando escribiera esta obra, 80, mirar aquello, esto es una metáfora, es una obra muy interesante, se hizo bastante bien, unos personajes son ratas, como esa foto que hemos visto, pues aparece una virgen allí, es una obra compleja, es una obra que, que hay que escarbar un poquito, porque, porque no solo se limita, a lo que parece en primera, en primera estancia, sino que como, por lo general ocurre en la obra de él, pues suele, de Jesús Campos, pues suele suceder esto, en esta época, después de, de este es mentira, aparece una especie de cesura, en su carrera, porque de pronto, un autor que, que era bastante prolífico, de pronto deja de serlo, ¿por qué? Porque se ocupa de los, de los teatros del Círculo de Bella Arte, entonces esto lógicamente, le absorbe mucho, le quita mucho tiempo, de poder escribir, no obstante, hay textos, que se han editado, en diversas ocasiones, un primero premio Bono de Teatro, 1988, de la realidad contemporánea, entrando en calor, entrando en calor, que aquí encontramos, en otra edición, en cultura teatral, que crack, esto es, esto es el puro, vamos, entrando en calor, este tipo de ediciones, esto, bueno, es una especie de, de relación, de hombre y mujer, él es un inválido, en fin, es una Dani, una Eva, esta edición, que después veremos alguna otra, inmediatamente veremos otra, es muy curioso, porque esto lo hacía él, ya digo, que él se ocupaba, de todos los aspectos del montaje, es decir, él dirigía, él escribía el texto, él dirigía, él, pues diseñaba la iluminación, la escenografía, las indumentarias, todo, y llegó a hacer esto, esto que significa, pues que uno entra al teatro, ¿verdad?, con su localidad, y coge un programita, que suele ser, un díptico, un tríptico, un papelito, doblado, que viene allí el reparto, y tal y cual, pues se le ocurrió que no, que él tenía que hacer, algo distinto, porque así, entonces, el público pagaba 100 pesetas, me acuerdo perfectamente, y le daban esto, a modo de programa, que venía, a saber, la ficha del montaje, aquí tenemos, Pepa Sarsa, FM Poica, Dirección Espacio Escénico, Textos Jesús Campos García, toda la ficha, venía el dibujo de la escenografía, y el texto completo, de la obra, y entonces, salió uno del teatro, muy contento, muy satisfecho, porque había estado asistiendo a la obra, y después se llevaba, el texto y todo de recuerdo, esto mismo, lo que sucede, con De Tránsitos, De Tránsitos, que es algo posterior, este es lo mismo, que hemos visto antes, un programa exactamente igual, aquí vemos, pues entramos y vemos, mira, Maite Brick, la que ya aludí antes, Tránsito para Violín y Revolver, Maite Brick, que es que, es que en la Universidad de Málaga, pues, cuando hacíamos el ciclo de autores, vino él, hicieron dos de estos, hicieron el del Violín y Revolver, y el otro, ah, el de la chatarra, que bueno, que además que ya veo que lo hacía él aquí, entonces aquí vemos, Maite Brick, Luis, el visitante, Silvia Peleija, Tránsito de Violín y Revolver, estos son los dos que hicieron aquí, Tránsito de la chatarra, don Carlos Jesús Campos, voz de su mujer, Silvia Peleija, Tránsito de la última pirámide, Maite Brick, Goyo Pastor, Patatín Patatún, entonces aquí vienen los distintos monólogos, que conforman, son cuatro, de Tránsito, que de Tránsito, era Danza de Ausencias, premio Castilla Mancha, en el año, si no recuerdo mal, 94, vamos a verlo, vamos a asegurarnos, 92, 92, la edición del estreno fue en el 94, y aquí encontramos, pues, eso, lo mismo que, que hemos visto anteriormente, Danza para Violín y Revolver, Patatín Patatún, esas dos son las obras que hizo, desde, los 80, toda la época que, hasta primeros 90, toda la época que estuve yendo al Círculo Bellas Artes, hasta los 90, ya cuando, deja el Círculo Bellas Artes, pues ya vuelve a retomar la, la escritura, la siguiente obra que habría que mencionar, es A Ciegas, esto fue un experimento, aquí tenemos, a Ciegas la edición de la Universidad de Murcia, esto consiste en un experimento, donde el espectador, se había sumergido en la ceguera, es decir, entraba en el escenario, perdón, al patio de butacas, al teatro, a oscuras, y en el escenario, en ningún momento, se encendía ninguna luz, entonces, todo se transmitía por la voz, por sonidos, por olores, por una serie de cosas, para que la experiencia del espectador, fuera algo excepcional, de sentirse a ciegas, viendo, asistiendo al espectáculo aquel, La Cabeza del Diablo, esto es, otra de las publicaciones, de la Asociación de Autores de Teatro, que la Comunidad de Madrid, pues, aportaba una serie de dinero, para hacer estas publicaciones, tan, tan maravillosas, publicaron, decenas de, de, de títulos, de distintos autores, y, entonces, aquí está, La Cabeza del Diablo, este, La Cabeza del Diablo, es una, una, una reflexión, en clave de bastante sátira, incluso absurdo, sobre, la posición, de la iglesia, en determinado aspecto, son arzobispos, son cardenales, los personajes, y van, pues, debatiendo, y conversando, en torno a ciertas cosas, como les conviene, y como les interesa, frente, a como son, o como deberían ser, las cosas. Estas, dos últimas obras, Ciegue la Cabeza del Diablo, junto, es mentira, está publicado en este tomo, de la, del Centro Andaluz de Teatro, donde publicaban, pues, los autores andaluces, más importantes, aquí, pues, está, yo que sé, Martín Recuerda, Alfonso Zurro, Miguel Romero Esteo, aquí ha pasado, una buena playa de autores. Llegamos, al año 2000, donde, se le da, el Premio Nacional de Literatura Dramática, se le concede, por naufragar en internet. Esta es una obra, lógicamente, sobre, el absurdo, sobre el delirio, que es el, internet. O sea, yo, cuando yo la, la conocí, yo creía, no lo había leído todavía, no estaba publicada todavía, yo creía que se llamaba, ahogados, o ahogarse en internet. Porque decía, claro, el tema de los navegantes, pues, naufragar. Porque es que, claro, es, y sobre todo en ese momento, cuando internet empieza, empieza a, a ofrecerse, de la noche a la mañana, con esa amplitud de posibilidades, con esa cantidad de información, pues, te satura, y te hace, irte para abajo, en vez de ir para arriba. No, no, está la obra, está muy bien. Y ya digo, en el año 2000, fue, considerada la mejor obra, el mejor texto publicado, en el año anterior, y se le concedió el Premio Nacional de Literatura Dramática. Y la última obra, que sé que hay alguna más, pero la última obra que yo tengo aquí, que yo tengo, de extensión normal, digamos así, es, donjuan.esimétrico.es, la burladora de Sevilla, el terrorismo del siglo XXI. Esto es, otra guasa, otra farsa, bueno, farsa, invirtiendo, el mito de don Juan. Aquí, doña Inés, es la que lleva los pantalones, la que impone, la que va manejando, y el terrorismo, pues, el que, lógicamente, se ve, pues, más reducido, más, por supuesto, su poder, su capacidad de seducción, de mandar, de disponer, lo que, se va a hacer puñetas, ella es la que, la que lleva el mando, la que, entonces, es un poco la reversión del mito. Está bastante bien. Después habría que hablar de obras cortas, obras cortas, pues, yo que sé, qué cantidad de obras cortas había tenido en su campo. En la revista arteatral de Eduardo Quiles, que también mencionaba en su momento, aparecieron algunas. Por ejemplo, en Maratón de Monólogos, Maratones de Monólogos, era una actividad que hacía la asociación, en principio, como actividad exclusiva, o sea, independiente, ellos cogían, convocaban un día, presentaban los autores que querían, presentaban Monólogos, había un comité que seleccionaba, y pum, 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 y después se lo hacían actores de bastante, de mucha entidad y de muy interesante. Y ahí yo creo que en la asociación de autores de teatro hemos participado todos. Míos que yo recuerdo se han hecho dos, o tres. Monólogos, dos, y otro, y otro, una obra de dos personajes, porque también había posibilidad. En formato de interpretación y en formato de lectura. Había los dos. Pero es que él, para estimular y para demostrar que él también estaba implicando el asunto, escribió muchos monólogos para, o bueno, que están publicados aquí. No he traído, porque la colección son por lo menos 20. Unos libros verdes, puedo traerme cualquiera, pero vamos, ahí ha habido unos cuantos monólogos de él. Y también ha desarrollado la actividad del teatral en lo que se refiere al teatro infantil. Y por ejemplo, en 1998 tenemos Blancanieves y los siete enanitos gigantes. Porque los enanitos no eran granos, entonces eran enanitos gigantes, claro. Esto es una cosa que está graciosa, que está, vamos, en la edición, yo no sé de qué año es, vamos a verlo, del 98. Es que es curioso, porque es que hay una obra que yo conozco muy bien donde hay un gigante que resulta que es nano, pero este es que es gigante, no es que sea de estatura normal, es que es gigante. Y una obra que conozco bien porque la escribí yo, pero escribí en el 93 y yo esta obra no la conocía, no puedo asegurar. Y el único punto en común es este. Esto es una Blancanieves, a mí me parece que escribe muy bien para el teatro. Él escribió otra obra para adolescentes, que yo debo tener por aquí mecanoscrita, que me interesó mucho, pero esta Blancanieves está muy bien, es una cosa que rompe tópicos, que maneja, pues desde su fantasía de siempre, pues el mito, la leyenda de Blancanieves y los enanitos, por supuesto, cambiando todo lo que debe ser y con, lógicamente, su parte, digamos, novedosa y alternativa. Pero es que aquí hay una cosa que yo creo que es en este libro que me interesó mucho porque él compuso una música, mira, notas para la puesta que cena, tararín, tararán, personaje de estructura, la música, dice, atento, esta nota aparece en la página 17 de esta edición, es que me parece una cosa absolutamente genial, es que, dice la música, dice, las canciones del espectáculo tienen su propia música, tras el texto se incluyen las partituras por si queréis acompañar a los cantantes al piano. Ahora bien, si preferís actuar con playback, mandadme una cinta de cassette de 90 minutos, sellos para que os la devuelva grabada y una carta en la que os comprometáis a que la grabación no se utilizará en representaciones comerciales. O sea, él se ofrece a mandar la música grabada en una cinta que le tienes que vender tú, vacía, con franqueo y él te la devuelve con la cinta. Eso es Jesús Campos en esencia puro y duro. O sea, es así de creativo, es así de generoso, porque es que es un señor que cualquier cosa que exista en su mano sabes que lo hará y lo hará con agrado y con gusto. Que le gusta participar en todas las cosas, una mente inquieta que está todo el rato ideando cosas y esperamos que por muchos años sea así, porque es todo un personaje. Esta ha sido mi revisión particular de este buen amigo y nada, pues si te gusta le das al me gusta, si no estás suscrito te suscribes que ya va siendo hora que ya y vamos para arriba y así debe ser ojalá nos gusta mucho ir para arriba porque nos hace falta. Si queréis participar en la promoción de Mortadelo pues ahí está para apuntaros en el vídeo correspondiente y nada, por nuestra parte pues nos vemos en otro vídeo. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!